En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que de la vida le venimos a cruzar a vivos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los hermanos que nos creen. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Tenis el cordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco los cuerpos, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.